¿Por qué María Eugenia tiene esto en su cartera? Asesinada esposa de asesor de la PTN. ¿Por qué tiene esto ella? ¿Por qué tiene documentos de identificación y eso también es raro? Aquí hay más reportes y todos tienen que ver con la muerte de mi esposa. ¿Qué hace esto en la cartera de María Eugenia? ¿Será que ella no es quien yo creo y me está engañando? Yo voy a averiguar eso ya. Yo voy a averiguar eso ahora mismo. ¿Moral? Por supuesto que yo te puedo dar lecciones de moral. Cátedras enteras de moral. ¡Universidades, mi amor, de moral en esta vida! ¿O es que acaso tú alguna vez me viste faltándote? Yo no quise decir... ¡Ay, sí, claro! No dijiste perro, mi amor, pero ladraste. Entonces quiere decir... ...que te entro una ventolera con Milano Galdés... ...que al tiro me vienes a sacar la moral. ¿A mí? O sea, que te gusta el hombre. ¿Te gusta el hombrecito ese que quiere matar a tu hermana? Por eso es que tú estás haciendo la malética esa. El hombre que llamó... ¡Cluaca! ¡Cluaca! Oye, me vio en cloaca la hogar de tu madre. El hombre que te sacó de aquí como un perro... ...esposada delante de todo el barrio... ...que te hizo quedar como una delincuente. Con ese que tú te quieres ir, ¿verdad? ¡Cómpfilo! Yo me acostumbré a María Eugenia... ...y ahora me hace falta. Que yo me enredo todo con estas cuentas. Mija, te reventé en este momento. Estaba pensando en ti. ¿Qué te pasa a ti? Te comieron la lengua los ratones. Y ese suspiro... ...tú como que estás enamorada. ¿Y qué yo qué? Mija, mija, ese suspiro y esos ojitos... ...me recuerdan a una hermana mía... ...que ella sufría de mal de amores. ¿Tú la ves ahora? Con un chorrerón de muchachito. No, es que ya no tengo de quién enamorarme, don Demetri. Así decía la mujer mía. Y cuando vi a este galán así entrando... ...se enamoró y bueno, ya ahí estamos. Ay, ya, don Demetri. Dejen la cosa, que yo vine para acá para hacer el rato. Ay, no sé, Demetri. Tengo tantas ganas de salir corriendo. De irme de este pueblo. Salir machetada hasta el fin del mundo. Ay, no sé, tengo... Tengo un miedo, un presentimiento, una angustia. Miedo. Presentimiento y angustia. Mira, mija. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y para mí, a usted o la está persiguiendo la policía... ...o está enamorada... ...o las dos cosas. Anda pues, confía en mí. Cuéntame cuál de las dos. Dígame una cosa, don Demetri. ¿Uno se puede enamorar de alguien que es enemigo de una? Yo no he dicho que me voy. ¿Ah, no? ¿Y entonces esta maleta? ¿Qué significa toda esta maleta? ¿Ah? ¿Qué significa toda esta maleta? ¿Qué significa? ¿O es que también que estoy loca? Encima de que no tengo moral, también estoy loca. O es que no tengo derecho a hablar. Pero una sola cosa te digo, Andreina Reyes. Como tú salgas por esa puerta con esa maleta, hasta ahí te puedes considerar hija mía. ¿Quieres dejarme hablar? Por supuesto que quiero oírte hablar. Por supuesto que necesito oírte decir que estás loca, que te equivocaste, que ese hombre está prohibido para ti, que ese hombre te quema, que ese hombre es el enemigo de tu hermana y por lo tanto es tu enemigo. Que ese hombre odia a tu madre y tú lo odias a él. Eso es lo que yo quiero oírte decir, porque eso es moral, muchachita. Por lo menos, esa es mi moral y me gustaría saber si tú tienes alguna, si es que la tienes. El amor es una cosa muy rara, que no tiene regla. Hay un viejo proverbio que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Como dice la canción de Simón Díaz, quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Y cuando las ganas se juntan. Y es así, es así, de verdad que sí. ¿De quién estás tú enamorada, Margenia? ¿Yo? Ay, no, no, de nadie, no. No, no, no. Yo no quiero pensar en eso. Ay, no. Yo tengo que hacerme cargo de Juan de Dios. Yo tengo que echar para adelante a ese muchachito y... Lo que pase conmigo no importa. Pero como que no importa, mi vida, si tú eres joven, tú eres bella. O es que acaso tú te vas a entregar a ser monja. O es que acaso está escrito que tú viniste a sufrir. No, mi vida. Tú tienes que ser feliz. Porque en la medida en que tú seas feliz, vas a ser feliz a Juan de Dios. Y eso, eso es lo que importa. Adelante. Buenas. Buenas. Hola, don Dimitro, ¿cómo estás? Hola, Margenia. Hola, doctora, ¿cómo estás? Pasé por aquí porque me parece que le hace falta aceite a la dirección del carro. Está un poco dura. A ver si me lo revisa. Cómo no, cómo no. Permiso. Gracias. Menos mal que te veo. Bueno, Margenia, porque tengo que hablar algunas cosas contigo. A ver si nos vamos juntas después de aquí. Sí. Claro, claro. Nos vamos. No, 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 no. Sí, pasa, Viviano. Pasa, pasa, pasa. ¿Cómo está? El hijo de don Alejandro. Conocí al padre Rafael, al que estuvo aquí antes que usted. Vivió en este pueblo 70 años. Me alegra que haya sido sustituido por un padre joven. Él fue un santo hombre, pero un querré-querré. ¿Y a qué le debo el honor de su hija? ¿Dónde está María Eugenia Valdivieso? Valdivieso. Supongo que está en casa de don Alejandro. O sea, ¿no la vio allí? No. Salió. Nada, ¿verdad? Ajá. Temprano, don. Más raro le va a aparecer la pregunta que quiero hacer. ¿Qué sabe usted de María Eugenia Valdivieso? Yo quiero saber todo lo que usted sepa sobre esa mujer. ¿Qué sabe usted de María Eugenia? Pues lo que me pueda decir de ella. Digo, me lo pregunta como comisionado. Yo todo lo pregunto como comisionado, padre. Hasta la hora. La pregunto como el hombre que tiene la autoridad del gobierno para buscar a la asesina de mi esposa. Yo lo único que le puedo decir es que María Eugenia es una muchacha extraordinaria que vino hasta acá hace algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Para mí la verdad es que yo no lo recuerdo bien. Bueno, pues trate de recordar. Recuerde todo lo que sepa sobre ella. Mire, amigo Galvez, yo la verdad es que no estoy pendiente de todo lo que pasa en este pueblo. Yo lo único que le puedo decir es que María Eugenia llegó aquí hace como, qué sé yo, tres o cuatro meses, ¿no? Vivo con su hijo desde Caracas. Y por lo que sé, el padre de Juan de Dios le hizo pasar momentos terribles a él. ¿Y quién es el supuesto padre de ese muchachito? La verdad es que eso, estamos, poco lo sé, ¿no? Pero bueno, tampoco que me he puesto a averiguar. Yo lo que le puedo decir es que yo le tengo un gran aprecio a María Eugenia. Le mando solo un aprecio. Le tengo una gran admiración. Me parece una persona honesta, honrada. Mire, su propio padre le puede dar mejores referencias que yo. Hace poco le he dado una gran cantidad de dinero para que ella lo depositara en una cuenta y... Oye, pero Alejandro no la conoce tanto y sin embargo le tuvo confianza. Yo no he dicho que sea una ladrona. Me perdona, pero es que cuando un funcionario hace preguntas, no... Tengo mis razones. Pero es que ¿acaso usted sospecha de María Eugenia? Digo, porque si sospecha de ella o de mí, hable claro, por favor, ¿no? Y déjese de estar tanto, tanta vuelta con tanta palabra, ¿no? Que terminan por insultar el honor de los demás. ¿Y se van a casar? Claro. Claro que no vamos a casar. Yo ya te dije que Emiliano y yo éramos novios, ¿no? Y ahora vamos a ser marido y mujer. Y él dice que sí. ¿Y por qué va a decir que no? ¿Por qué tú me preguntas eso? No, bueno, como él sufrió tanto por lo que le pasó. Bueno, por eso mismo es que tenemos que casarnos rápido. Emiliano tiene que enamorarse nuevamente, María Eugenia. ¿Enamorarse nuevamente? Es decir que todavía no está enamorado de usted. Claro que está enamorado de mí. ¿Tú tienes alguna duda al respecto? Dime. Quítate la careta. ¿Tú tienes alguna duda de que Emiliano esté enamorado de mí? Y si mi palabra tiene algún valor para usted, pues yo meto las manos en el fuego por María Eugenia. Yo respondo por esa muchacha. Veo que entre usted y esa muchacha hay mucha empatía. La verdad, se me hace difícil discernir entre la palabra del sacerdote y la del hombre joven que... Mire, yo creo que al respecto yo no le debo a usted ninguna respuesta. Yo soy un hombre digno y además soy un sacerdote que merece algún respeto. Y con respecto a María Eugenia, yo dificulto que usted haya conocido a una muchacha como esa en su vida. Mire, María Eugenia es una persona que ha pasado por mucha desgracia. Yo voy a andar por cualquier lugar de este mundo con la frente bien en alto y me perdona, señor Galvez. Pero yo creo que usted y yo no tenemos más nada que hablar. Gracias, Padre Agustino. Eso es todo por ahora. Pero, no se crea que ese tonito de honor ofendido me preocupa. Yo ando buscando a la asesina de mi esposa. Y si para lograr mi objetivo yo me lo tengo que llevar a usted por delante, pues lo haré. Emiliano y yo éramos los novios perfectos. Él solamente vivía para mí. Me llenaba de besos, de mimos, de regalos. Me consentía. ¿Y se puede saber por qué se casó con otra entonces? Cosas del destino. Cosas que a ti no te importan. Ah, no, que no estoy diciendo que me importe. Emiliano puede llegar a ser un hombre tan tierno. Ay, no, sí, claro, yo te aviso. Es que se le nota la ternura por encima. Es pura miel al muchachito. Lo mejor que le puede pasar a una mujer definitivamente es enamorarse de él. Ay, sí, claro. Pero tú estás loca, muchacha. ¿Tú no ves que Emiliano es un partidazo? Será para usted, porque a mí no me gusta. ¿Y a ti por qué te tiene que gustar? Emiliano solamente me tiene que gustar a mí. Cuidado, muchachita. Mucho cuidado. Y eso que te quede clarito. Clarito. Mire, yo a su doctor Galvez se lo regalo con cajita, lacito y postre para que haga una fiesta. Así que dígame de una vez, por favor, para qué me trajo para acá. ¿Qué es lo que quiere? Para que pases el coleto. Pues yo servicio suyo no soy. Yo he tratado de ser agradecida y he tratado de ser su amiga. Y con respecto a su futuro matrimonio, le deseo muchísima felicidad. Y no me busque para hablar de Emiliano, porque eso no es asunto mío, eso es asunto de ustedes. Buenos días. Espérate, porque yo no he terminado de hablar contigo. Pues yo sí. Y si tiene tantas dudas sobre el amor del hombre con el cual quiere casarse, no me busque a mí como culpable. Acuérdese de que Emiliano la dejó una vez plantada para casarse con otra. Y si la dejan con los crespos hechos, no va a ser por culpa mía. Yo a ese señor se lo dejaron. Permiso. Marihuana, ven acá. No, hemos terminado hablando. Marihuana. Oye. Esta muchachita tiene más uñas que no pelea de gatos. Pero que no la vea yo pelándole los dientes a Emiliano. Que no la vea. Haga lo que usted considere necesario, que yo le seguiré hasta el fin del mundo. Suya para siempre, amada Galvez. Permiso, señorita, amada. Ay, usted, ¿usted me llamaba? Sí, sí, sí. Agállame. Necesito que me haga un favor. Que se vaya inmediatamente para la casa de Malaquía Navarrete. Y me le entrega este sobre en sus manos. ¿Está bien? ¿Algo más? Sí. Que muere callada. ¿Me entendió? Callada. Yo soy puta un mambo. Váyase rápido, vaya. Ok, ya, ya vengo. Sí, sí, rapidito. Sí, 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 vaya, vaya. Bueno, Malaquía Navarrete, he puesto mi vida en tus manos. Ahora todo dependerá de usted. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y que acaban por llorar. No, 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 no. Mi nivélula, mi nivélula. Yo, yo, mire, yo a usted la quiero así y todo, con sus paticas chuecas. Yo a usted la quiero, la quiero de verdad, mi amor. Yo preferiría morirme antes que perderla. Bárrate. Dios mío, Malaquía, no seas ridículo, chico. Llorando por esa tullía, por esa patuleca, tú te mereces algo mejor, mucho mejor. Está bien. Te quieres casar, cásate. Pero sobre ti pesará el dolor de haber asesinado a tu madre. ¿Cómo lo oyes? Porque por un lado entras tú a la iglesia y por el otro entro yo al cementerio muerta del dolor. Así que escoges, o esa mujer o tu madre. ¿Y qué más sabes de María Eugenia? Bueno, nada más, Emiliano. Creo que ya te lo he contado todo. Que la recogí en la carretera, que no tenía papeles, no tenía dinero. Y bueno, y para serte sincera, no lo hice por ella. Lo hice fue por el niño, que me conmovió. Pero trata de recordar algo más, por favor. ¿Qué más? Bueno, Emiliano, era de madrugada. La dejé cerca de un autobús. Bueno, y días más tarde se presentó en Caracas, en mi casa. Yo le había dejado una tarjeta mía. Bueno, Emiliano, y tú estabas allí, ¿tú te recuerdas el reno? ¿Qué quería? Bueno, Emiliano, yo no sé, que el niño se le había perdido. Parece que se le había ido para Caracas. Yo no sé. Sí. Seguramente esa fue la vez que mi padre lo atropelló con el carro. Bueno, yo no sé exactamente. Yo lo único que sé es que ella estaba angustiada y recurrió a mí. Emiliano, ¿qué es lo que a ti te pasa con esa muchacha? Ah. Nada, simple curiosidad. Espero. Porque me estoy empezando a poner muy celosa. Y yo celosa soy muy agresiva. ¿Celosa? Bueno, es muy bonito que una mujer tan atractiva como tú siéntaselo por mí. Es como un orgullo. ¿Y si yo me quedara aquí? ¿Cómo? Si yo me quedara aquí, tú y yo solos. Y que... Y que pasara lo que tenga que pasar entre... entre un hombre y una mujer que se gustan. Yo no me sé insinuar. O mejor dicho... ...sí lo sé hacer. Y muy bien. Pero me da vergüenza. Yo soy del estilo de mujer muy echada para adelante. Y que te puedo decir... Emiliano te regaló este carro. O te regaló esto. O cosas que no son propias de una dama. Pero yo soy ingeniero forestal. Y de repente no sé hacer rosquitas. Pero cuando se trata del amor... Para mí el amor es muy en serio. Siéntate. Ven. Tú te casaste. Y yo también. Y le doy gracias a Dios... Que no nos encontramos. Porque si no, no me hubiese importado para nada tu mujer. La cual respeto. Al igual que tu dolor. Y porque era mi amiga sincera. ¿Qué me quieres decir, Amba? ¿Qué te quiero decir, Emiliano? Que no me gustó para nada... ...esa pregunta tuya. ¿Y si me quedo aquí? ¿Así como... ...como rabanito... ...o como lechuga? Yo no soy una mujer para responderte ese estilo de preguntas. Porque yo no quiero ser tu confusión. Ni tu error. Yo quiero ser tu verdad. Y si no soy tu verdad... ...no soy nada. Perdóname, Amba. Discúlpame de verdad. Y gracias por hablarme así. En este momento mi única excusa es que... ...yo no sirvo ni... ...ni para ofrecer amor. Perdóname que te hable así... ...tan de confianza. Tú y yo no nos vemos muy seguidos. Bueno, tú siempre me ves a mí, pero yo casi nunca. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me arriesgo o me voy? Perdóname, sí, pero es que... ...no tengo más nadie a quien decírselo. Tengo tanto miedo, tanto... ...tanto dolor por Juan de Dios. Si yo voy a la cárcel... ...son 20, 30 años... ...¿y quién va a cuidar de él? ¿Tú sabes que yo no hice nada? ¿Y quién me va a creer? Yo no tengo 30, 40 millones. ¿Tú sabes que en este país... ...el que tiene dinero... ...siempre dice la verdad? Y el que no lo tiene... ...todo es mentira. Y yo tengo menos que nada. Yo nunca te he pedido nada. Tú lo sabes. Por eso hoy te pido... ...si me estás oyendo... ...protégeme, ¿sí? ...tú sabes que es para mí. No me dejes sola, sí. No me dejes sola, que te necesito mucho. ¿Qué quieres? Es que vine a traerle esta carta a Maraquías. Señorito Maraquías, querrás decir. ¿Quién la envía? La señorita amada. ¡Ja! Señorita, como ni él. Dame acá. Yo se la entrego. Bueno, entonces yo me voy. ¡Claro, vete! Haga lo que usted considere necesario... ...que yo le seguiré hasta el fin del mundo. Suya para siempre... ...amada Calves. Y yo le di la carta a doña Albertina... ...porque ella me dijo que ella misma se la entregaba. Tú debes ser boba definitivamente. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que te hice? Bueno, que fuera para casa de Maraquías Navarrete... ...y que le diera la carta que usted le hizo. Ajá. Entonces, ¿de dónde te salió la magnífica idea... ...de entregarle esa carta nada más y nada menos... ...que a doña Albertina? Si tú misma, Magalí Josefina, me contaste todo lo que ella hizo... ...cuando vino para acá y todas las barbaridades que dijo. No, es que yo no se la iba a entregar... ...pero es que esa mujer me vio con una cara así... De nada. ¿Qué te asustaste? Que ya no puedo confiar en ti. No sea injusta. Yo por usted hago lo que sea. Sí, claro. Ya me lo demostraste. Tenías que entregarle esa carta a Maraquías y a nadie más. ¿Ahora qué me vas a decir? ¿Qué hago, ah? ¿Qué hago? Bueno, si usted quiere, le escribimos otra carta y yo... ¿Y yo qué? ¿Metiste la pata? Ay, Magalí Josefina. Ruégale a Dios y a toda la corte celestial que Maraquías reciba esa carta. Porque si no, te vas a arrepentir de haber nacido. Ay, pero señorita Amada... Vete, que no te quiero ver. Vete, Magalí Josefina, y no olvides lo que te dije. Ruégale a Dios que Maraquías reciba esa carta... ...porque si no vas a llorar mucho. Te lo juro. Vete. Ay, Diosito santo, que Maraquías reciba la carta. Te lo pido por lo que más quieras. ¿Dónde andabas? Yo, ah... Yo vine, bueno, vine a pedirle disculpas. ¿Y? Bueno, yo le rompí la foto, ¿no? Bueno, pues a mí no me basta con que vengas a pedirme disculpas. Yo quiero que tú me expliques una cosa, María Eugenia. ¿Que le explique qué cosa? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Sí, ¿quién eres tú? ¿Y por qué hasta ahora lo único que me has dicho son mentiras? Yo quiero que me lo expliques. Yo no entiendo por qué usted me habla así. Bueno, pues yo sí me entiendo. Yo sé exactamente lo que estoy diciendo. Pues hable entonces bien claro, porque usted lo único que ha hecho es darme sustos. Como si yo fuera una criminal, yo... No juegues con las palabras, muchachita. Que yo no soy telegrafista. Yo soy investigador. Y por mí se han capturado muchos criminales. Yo no soy policía, pero colaboro con ellos. Y eso yo lo sé. Y eso no es una explicación. No, no, no. La que tiene que dar explicaciones eres tú. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Y quién es el padre de ese muchachito? Yo soy María Eugenia Valdivieso. Vine aquí a trabajar, a criar a mi hijo. Estoy sin familia, como tú te dice, porque... Y eres una blanca paloma. Una niña inocente. Una gran trabajadora. Mi padre y mis hermanas te adoran. Te ganaste el cariño de todo el mundo. Eres bonita. Y tienes cara de yo no fui. Pero tú a mí no me estás gustando, María Eugenia. Tú a mí me estás llenando de desconfianza. Yo no creo ni una sola palabra de la que estás diciendo. Y es más tarde que antes. ¿Me puedo ir? ¿Y a quién de los dos le toca guardia hoy? No, no, no. A mí, don Anselmo. Bueno, entonces... Vete, vete. ¿Te puedes ir antes? Bueno, mañana estoy aquí con el amanecer de Dios. Con su permiso. Eso espero. Vaya. Mira, yo vengo para que saques al desgraciado ese del pueblo. Pero, espera. ¿Qué pasa, Vales? Cálmate. Parecía que te hubiera picado una macaurel, Vales. Mira, déjate de broma. Que a ti no te quedan nada bien, chico. Mira, y sácame al tipo ese del pueblo. Mándalo para la frontera. No sé, para la Amazonas. A alimentar las culebras y los caimanes. Pero sácalo del pueblo. Ya va, ya va, ya va. Pero se puede saber a quién voy a sacar del pueblo. ¿Quién es esa persona a quien tú amas tanto? Al manganzón del malaquía navarrete, chico. Bueno, ¿y qué te hizo ahora? ¿Te devolvió la paliza que tú leíste cuando estabas metido en la piñata? Mira, ya yo te dije que te dejaras de chistes malos. Que no te quedan nada bien, ¿oíste? Venga, 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 venga. Siéntate, siéntate. Dame, por favor, sírme un cafecito ahí. Y me pones otro a mí. Siéntate. Mira, hermano, querido. Las cosas, Alejandro, no pueden ser como tú quieres. Además, yo no tengo ningún motivo para votar a ese pobre muchacho del pueblo, Vales. Claro que sí lo tienes. Muchas gracias, Vales. Claro que sí lo tienes. Sí lo tienes. Porque si tú no sacas a tiempo al desgraciado ese de este pueblo, pues lo van a sacar en un cajón con las patas apuntando para el infierno porque yo lo voy a matar. Pero, Alejandro, por Dios, espérate. Tú sabes lo que tú estás diciendo, chico. ¿Tú estás qué? ¿Estás loco? Yo no estoy ningún loco, chico. Y sí sé lo que estoy diciendo. Que si tú no lo sacas a tiempo, lo van a conseguir, mira, más tieso que pate perro envenenado. Y eso te lo dice Alejandro Vales, ¿sabes? Porque yo lo mato, chico. Calma, chico. Las he invitado a esta reunión urgente porque quiero que estos ojitos que no sean de comer los gusanos porque fueron donados a una gran actriz de Hollywood. Ay, quiero que mis ojos vean el castigo que va a recibir el padre Justino por haber querido salirse del servicio al señor. Claro, yo estaba allí cuando el padre Justino le dijo al señor Monseñor que quería dedicar su vida a Libertinae. No es posible. Claro que es posible. Yo estaba allí, en el lugar del crimen. Y si no rescatamos la fe en Dios, aquí en este pueblo moriremos todas. Moriremos aunque seamos vírgenes puras y castas. Porque la ira del señor será terrible. ¿Cómo, Ñe? Que los carbones del infierno caigan sobre su cabeza. Sí. Y que lo muerda el perro que cuida la puerta del purgatorio, que es un Doberman. Y que lo muerden allí, en esas partes que no se pueden mencionar porque son pecados. Sí, ahí es donde los deben morder. Sí, que los muerdan ahí, que los capen a los dos, a él y a ella, para que los puedan seguir cometiendo pecado. ¿Y a una serpiente se la puede capar? Claro, chica. Como a la marugenia esa que con sus influencias sobre el padre Justino lo convenció para que ahorcara sus hábitos. querrás decir sedujo, con sus oscuras artes amorosas, con el veneno de la... de la serpiente. Pues entonces, ¿a quién hay que quemar esa bruja? ¡A ella! ¡A María Eugenia! Sí, pero, jefa, ¿qué hacemos? Porque ya le dimos con piedra y la Magdalena esa no se fue del pueblo. Yo sé dónde le va a doler más que nada. ¿Dónde? Le robamos al muchachito, le quitamos al hijo. ¿Qué derecho tiene usted a decir todas esas cosas que está diciendo? ¿Qué derecho tiene usted a dudar de mí? Hay que ver qué abusador y atrevido es. ¿Ah, sí? ¿Y esto? ¿Ah? ¿Qué hace esto en tu cartera? ¿Ah? ¿Por qué tú tienes que tener esto dentro de tus cosas? ¿Cuál es tu interés en el asesinato de mi esposa? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién eres tú, María Eugenia? ¿Por qué no me dices la verdad de una buena vez y salimos de todo ello? ¿Ah? ¿Quién eres tú realmente? ¿Ah? ¿Qué fue lo que te hizo ese muchacho, chico? Para que tú lo odies tanto. Porque enamorarse de tu hija, que yo sepa, no es ningún crimen. No es ningún crimen. No, señor. Hay que ver que tú sí tienes mala memoria. Yo, claro que sí. Ven acá. ¿Tú no te acuerdas cuando Ana Mercedes, mi mujer, me abandonó? Llenándome de dolor y de vergüenza pública. Albertina Navarrete la escondió en su casa. Sí, claro. Y hasta Real le vio para que se pudiera ir. Y no te cuento más, porque hay muchísimo más, chico. Es que yo he sufrido mucho y he llorado por esa mujer, ¿vale? Yo lo sé, yo lo sé. Pero ¿tú crees que es justo que ese pobre muchacho, ¿ah? Sea el que pague las consecuencias del fracaso de tu matrimonio? Mira, yo sé lo que él tiene que pagar. Además, tú sabes que él anda detrás de los reales de mi hija. Y se me cae el corazón de piedad y de dolor. Pero tengo que decirlo, chico. ¿Qué pasa? Tú sabes que mi hija es paralítica, es una inválida, es impedida, chico. Ese tipo es lo que se esté burlando de mi niña. Mira, yo estoy cansada de esos atropellos. Yo no tengo que darle ninguna explicación, porque yo a usted no le doy explicaciones. Mira, ¿sabe qué? Váyase a Disney y a perseguir a la bruja de Blancanieves. ¿A usted no le pagan un sueldo? ¿A usted no le pagan un sueldo para que busque delincuentes? Pues salga a buscarlo. Y si usted cree que yo soy un delincuente, pues entonces proceda. Tú no eres quien me va a decir a mí en lo que tengo que creer. Yo creo en lo que quiera creer. Y tú aquí dejaste tu cartera. Y dentro de tu cartera yo encontré muchos recortes de periódicos que hablaban del asesinato de mi esposa. Ahora, ¿por qué tú tenías que tener eso en tu cartera? ¿Ah? Ahí, escondidito y arrugadito. Ah, pero explícame. ¿Cuál es tu interés en todo esto? ¿Ah? ¿Cuál es tu misterio? Bueno, ¿y con qué derecho usted me revisa a mí mis cosas? ¡Yo le he revisado a usted su cartera! Ya la doctora Ámbar, Zanaya, ¿sabe qué clase de persona es usted? Es que yo no lo quiero ni de amigo, ¿sabe? Ya va, ya va, espérate un momentico. Tú sigue sin responder mi pregunta. ¡Y seguiré hasta que me muera! Ya le he revisado la cartera a sus hermanas. ¡Ya se la revisó a su novia! Bueno, pues yo no tengo novia. Cuando el río suena es porque piedras trae. Y ella anda diciendo eso por ahí. Y parece que usted, olvidado de su gran dolor, ya fijó fecha para el matrimonio. Además, ¿usted no se las echa de inteligente, pues? Bueno, yo no soy genio, pero tampoco soy un bruto. Ni tan segura. Porque se cae de lógico que cualquier persona en este país puede cargar un recorte de estos en su cartera. ¿O es que acaso la muerte de su esposa fue un hecho privado? ¿Ah? Su señora era la esposa de un representante del gobierno. Y lo que pasó con ella salió en todos los periódicos de este país. ¿Qué tiene de malo que yo tengo un recorte de estos en mi cartera? ¿O es que yo para complacerle a usted tengo que ser sorda, ciega y muda? Bueno, pues yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos ciudadanos de este país crees tú que cargan recortes de periódicos hablando sobre el asesinato de mi esposa? A ver. Yo creo que los cuento con los dedos de una sola mano y me sobran. A menos que tengan un interés especial. Y eso es exactamente lo que yo quiero saber. ¿Cuál es tu interés especial? ¿Tú conocías a mi esposa? ¿Ah? Oye, yo soy conocido tuyo. No, ¿verdad? ¿O es que tú eres la asesina? ¿Por qué tú no hablas claro de una buena vez? Ay, me dices toda la verdad y salimos de todo esto. ¡Vamos, habla! La maricela encima de que el niño es hijo de ella. Ella dice que sí, que el muchachito es su hijo. Esto se sabe que es mentira. Eso se ve a legua. La denunciamos. Le quitamos el niño y fuera cacho. Que se lo merece. Porque es muy mala madre y deja al niñito por ahí, abandonado por todos lados. Que se lo iba matando a un carro. Sí, no le da de comer. Lo pone a trabajar para ella. Es que lo está educando para mendigo. Capaz y de quiebra un brazo para que el muchachito dé más lástima y pueda hacer mejor su trabajo de mendigo. Sí, que por esta vez, la ambucio. Lo que le pasó, lo que le pasó a ella. Espera. Lo de la accidente. Que por cierto, depurar la batidita a don Alejandro, que ese día andaba más borracho que de costumbre, no lo mató. Que malo no hubiera sido. Pero bueno, Alejandro, hermano querido. ¿Qué pasa? Tú tienes que llevar las cosas hasta este punto, chicos, que casi nos vamos a poner a llorar los dos, ¿vale? Vamos, calma. Y usted, vaya a ver si hay gallo puso. Este asunto no es para ser oído. El que mucho quiere saber, mucho quiere contar. Vamos, de frente. Un, dos, un, dos. Vamos. Refresquito y vengo. Vaya, un, dos, un, dos. Pues yo me arrepiento, ¿sabes? De haberte ayudado cada vez que tú lo has necesitado. ¿Eh? De esa manera tú me pagas, ¿verdad? Bueno, Alejandro, ¿qué pasa, vale? Tú quieres ser más cacique de lo que tú eres aquí. Que yo sepa que aquí en este pueblo no se mueve una hoja si no la mueves tú. Pero una cosa, te digo, mientras yo esté en este cargo, yo voy a hacer cumplir la ley. Alejandro, ¿entiendes? Mira, yo siento lo que tú sientes. Yo comprendo lo que tú comprendes. Pero cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces. Porque a ese muchacho, Malakías Navarrete, tú no me lo vas a matar como si yo estuviera pintado en la pared, eso sí te lo advierto. Pues si tú quieres evitar una tragedia en este pueblo, sácalo. Sácalo de aquí. Porque si no, yo lo voy a matar. No tiene zapatos, no tiene comida, no tiene colegio, no tiene nada, claro. Porque la tal María Eugenia esa que se le ha ofrecido a Cuánto Hombre ahí en este pueblo no levanta ni para la merienda del muchachito. Entonces nosotras vamos, ponemos la denuncia ante un juez de menores y le quitamos el muchachito la sinvergüenza exacta. En ese acto de gran pureza espiritual recuperaremos nuestra santidad ciudadana. Qué bueno está todo esto. A lo mejor nos dan la orden, Francisco de Miranda, de puros santas. Si triunfamos en esta tarea cívica, en las próximas elecciones me lanzo para alcalde. Ay, porque es que ahorita ese cargo está mango bajito. Ahí agarra a todo el mundo. Marcolina, 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 Ra, 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 Ra. Qué belleza. ¿Les gusta mi plan? Perfecto, salvamos al muchachito y metemos presa a María Eugenia. Genial. Ajá, entonces, manos a la obra. Manos, pies y todo lo que tengamos. Y a mí nadie me va a detener en esta investigación. Y eso es bueno que todo el que me conoce lo tenga bien claro. Es decir, que usted con tal de lograr su venganza es capaz de atropellar a quien sea, ¿no? Bueno, pues si con mis acciones yo consigo a esa asesina, pues yo estoy dispuesto a llevarme por delante a quien sea. Mire, ¿sabe qué? A usted la cura de sueño no le sirvió para nada. Usted sigue enfermo de odio y de obsesión. Bueno, pues piensa lo que quieras. María Cristina Vicario es mejor que nunca hubiese nacido. Porque para mí ya está muerta. Donde quiera que ella esté en este momento, ya está muerta. Lo único que me falta es ponerle las manos encima. Y en toda mi carrera de colaborador de la justicia, no hay ni un solo delincuente que pueda decir yo me le escapé a Emiliano Galvez Escorza. Ninguno. ¿Pues sabe qué? Ya usted me ostinó. ¡Me ostinó! Yo le voy a demostrar que usted no es Dios ni el dueño de la verdad. Usted es un obcecado, un loco. Yo le voy a decir quién es María Cristina Vicario. Por lo menos para darme el gusto de demostrarle su incompetencia. ¿Qué es lo que estás diciendo tú, muchachita? Usted me oyó bien clarito. Yo le voy a decir quién es María Cristina Vicario. No me dejes en la sombra, ya retornas. Es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí, me mata la demora. Solo sabe perdonar quién ha querido con el corazón. Y si tú me perdonas yo no voy a irme, voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retornas. Yo preciso amarte, perdóname hoy. Si tú no regresas yo no tengo juicio. El tiempo contigo no se me olvidó. Es que no comprendes que te necesito. Te llevo en mi sangre siempre como un vicio. Si tú no regresas no hay felicidad. Solo la tristeza y mi sequedad. No me dejes en la sombra, ya retornas.